¡Suscríbete al canal! ¡Todavía no trabajo en el nombre! A principios de ese mes, de diciembre, habrá un video en vivo donde algunos de los miembros de Eternal se van a unir a responder sus preguntas y hablar con ustedes. Y eso no es todo. También habrá varios sorteos. El primer sorteo será de nuestros seguidores de Instagram y Facebook. Habrá dos ganadores por cada red social, pues un total de cuatro. Y obtendrán un dibujo hecho por mí con su miembro favorito o con su bokelo favorito. El segundo sorteo será de un post muy especial que haremos dentro de hoy, a diciembre. Así que estén atentos en nuestras redes sociales. El premio será obtener un audio de tu miembro favorito diciendo lo que quieras. Claro, con ciertas restricciones. Las series en el pastel es que ustedes van a votar por su miembro favorito. El ganador será anunciado al final de la transmisión. Espero que estén tan emocionados como yo lo estoy. Y no se olviden checar nuestras redes sociales para tener una chance de ganar tu sorteo. Muchas gracias por su tiempo. Nos veremos la siguiente vez con videos regulares.